Creo todo esto, nunca tuve una cosa. Igualdad de oportunidades, de trabajo, educación y salud. Tenía una frase que repetía a menudo, que dice que las necesidades unen. Había que cambiar las estructuras porque no eran acordes a la dignidad humana y había que hacer algo radicalmente diferente. 11 de mayo en Fines.